Se va a informar sobre la capacidad del aeropuerto Felipe Ángeles, habíamos quedado en eso, sobre su capacidad para el manejo de carga. Gracias, señor presidente. El sistema de carga, todas las capacidades, todo lo que podemos desarrollar, inclusive también ahí se da la información de lo que puede ser una proyección para años posteriores de conformidad al crecimiento y desarrollo de esta misma instalación estratégica de México. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Así como una terminal de carga. El diseño y tecnología del aeropuerto internacional Felipe Ángeles lo convierten en el único en su género en toda Latinoamérica y con estándares similares de los países más desarrollados del mundo. El edificio de la terminal de pasajeros tiene la capacidad de transportar hasta 20 millones de pasajeros, cuenta con 28 posiciones de contacto, 12 posiciones remotas y 5 posiciones de semicontacto, lo que proporciona facilidades para atender hasta 45 aeronaves de manera simultánea. La base aérea militar Alfredo Lezama Álvarez, por sus capacidades estratégicas, es la más grande e importante del país. Adicionalmente, cuenta con estacionamiento, patio de maniobras de carga y un centro de acopio con capacidad de almacenaje de 500 toneladas para su empleo en la aplicación del Plan DN-13 en cualquier lugar de la República Mexicana, así como brindar ayuda humanitaria en diversas partes del mundo. Las instalaciones de las bases de operaciones mixtas de aviación general y de helicópteros FBO están destinadas a proporcionar los servicios aeroportuarios complementarios y comerciales a la aviación privada y ejecutiva nacional e internacional. El edificio dispone de 2.700 metros cuadrados con espacios para oficinas y cuenta con una plataforma de más de 40.000 metros cuadrados para albergar 23 posiciones de estacionamiento, 3 hangares de resguardo y un helipuerto con 26 posiciones con hangar de mantenimiento y resguardo. La terminal de carga tiene una superficie de 345.000 metros cuadrados, equivalente a 48 canchas de fútbol. En esta área se localiza un recinto fiscalizado estratégico, 12 recintos fiscalizados autorizados, 2 almacenes de carga doméstica y, a diferencia del resto de los aeropuertos del país, se cuenta con un patio regulador y un patio de traspaleo. Se considera que la capacidad es suficiente, en virtud que este complejo aeroportuario tiene la infraestructura para satisfacer las necesidades que se tienen a corto y mediano plazo, al contemplar el traslado de todas las operaciones de carga internacional del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, como se puede apreciar a continuación. En el año 2022, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México recibió un promedio de 250.000 toneladas en aviones dedicados para carga internacional, mientras que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles cuenta con una capacidad instalada para recibir 443.000 toneladas de carga en este rubro al año. El recinto fiscalizado estratégico de 21.000 metros cuadrados, completamente equipado y con las certificaciones correspondientes, al día de hoy tiene la capacidad de recibir 20.000 toneladas contando con una proyección a cinco meses de hasta 120.000 toneladas, que garantiza la continuidad de la cadena de suministros. Cabe destacar que este recinto fiscalizado estratégico cuenta con la capacidad de recibir cualquier tipo de mercancía, ya que dispone de una cámara de refrigeración y de congelación. Así como un sistema biométrico, que permite el control de acceso al área operativa. Este recinto fiscalizado estratégico es el más moderno, equipado y seguro, y único del sistema aeroportuario del país. Los 12 recintos fiscalizados autorizados cuentan en su conjunto con 62.400 metros cuadrados de superficie, y una capacidad de manejo de carga total de 423.000 toneladas para este año 2023. De estos recintos, cuatro se encuentran certificados y equipados con capacidades de operar de manera inmediata, y el resto estará en las mismas condiciones una vez que las empresas adjudicadas realicen los trámites y equipamiento correspondiente, de conformidad a sus modelos de negocios. Otra ventaja estratégica de la terminal de carga del AIFA es que, en el largo plazo y de conformidad con su programa maestro, se contará con la posibilidad de ampliar la infraestructura para atender hasta 3 millones de toneladas de mercancías al año. De igual manera, y como es evidente, se contribuirá de manera decidida a incrementar los niveles de seguridad y control de las mercancías de importación y exportación que transiten en este aeródromo. El patio de traspaleo dispone de dos plataformas, para la concentración y consolidación de las mercancías, para su posterior distribución. En el patio regulador, existen 90 cajones de estacionamiento para vehículos automotores de diferentes capacidades, que transportan mercancías de importación y exportación, asegurando, con todo esto, que el proceso del manejo de la carga sea eficiente y eficaz. Existe un sistema no intrusivo de revisión para que los vehículos puedan ingresar o salir de la zona de carga. El paso de los vehículos por el sistema no intrusivo busca detectar sustancias prohibidas o peligrosas. Posteriormente, en el segundo módulo, aleatoriamente se discrimina si debe pasar a segunda revisión o bien debe continuar de manera directa a los recintos para su proceso de exportación. La ruta fiscal del proceso de importación se materializa desde la plataforma de operaciones, la cual es custodiada por los oficiales de comercio exterior de la aduana. Para el efecto, se emplean equipos de seguridad y los medios a disposición de los agentes aduanales, quienes verifican que la mercancía coincida con el pedimento de importación. Al igual que en los procesos de exportación, las mercancías de importación siguen un proceso similar por un sistema de revisión no intrusiva. Cabe hacer alusión que a partir del próximo 13 de febrero, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles continuará con sus operaciones mediante seis frecuencias semanales de carga internacional por parte de la aerolínea Viva Aerobús. De igual forma, la empresa Cargo Jet Airways a partir del 28 de febrero operará con seis frecuencias a la semana procedentes de Estados Unidos de América. Y el 26 de marzo, la empresa Ethiopian Airlines Cargo realizará dos frecuencias a la semana procedentes de España. Con todo lo anterior, se puede determinar que la terminal de carga del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles cuenta con la infraestructura, equipamiento, certificaciones y procesos suficientes que permiten garantizar con altos estándares la continuidad de la cadena de suministro, el incremento de su capacidad de carga en el futuro y la seguridad y control de las mercancías que ingresan y salen del país, contribuyendo al desarrollo nacional y en beneficio del pueblo de México. El 28 de febrero a las 11 de la mañana estará aterrizando un avión de cargo jet. Esta aeronave es arrendada o le da servicios subrogados a DHL con carga internacional procedente de la ciudad de Cincinnati, Estados Unidos. Es que DHL ya aceptó, me acaban de informar, bueno, ratificaron pues de que ellos van a manejar toda su carga, todos sus envíos en el aeropuerto Felipe Ángeles. Ahora, sobre cómo llegar al aeropuerto, hay toda una campaña y vamos a seguir insistiendo, incluso en este mes vamos a inaugurar la ampliación de una vía. ¿Por qué no lo explica, general? ¿Para cómo llegar y cuánto tiempo se hace? Tenemos 19 puntos del Estado y de la Ciudad de México para salir y llegar del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, con precios que van desde los 70 pesos hasta los 150, el más caro. Es importante mencionar también que tenemos la línea del Mexibús número uno que parte de Ciudad Azteca, por nueve pesos se llega a Ojo de Agua y por otros nueve pesos de Ojo de Agua al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Esta información, además de que la tienen las aerolíneas en sus páginas web, también la tienen las propias empresas de transportación terrestre y especialmente la página del AIFA, del aeropuerto, su página web, tiene toda esta información, incluyendo los sitios de interés y los servicios que se están dando en el aeropuerto. Pero seguiremos, siguiendo su consejo, haciendo más intensa esta difusión de las facilidades para moverse hacia y desde el aeropuerto. Y el señor presidente de la República en estos días próximos estará inaugurando una ruta adicional libre de peaje que parte de un punto denominado Puente de Fierro, que es la bifurcación de la México-Pachuca con el circuito exterior mexiquense, para que en un promedio de 10 minutos sin peaje de ese lugar arriben al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.